Bueno, el producto escalar de dos vectores, Vx, V y Vz, se puede calcular de dos maneras. Multiplicando las componentes X, sumando las componentes Y, y el producto de las componentes Z. Y la otra manera es multiplicando los módulos por el coseno del ángulo. Entonces, de aquí podemos sacar cómo calcular el ángulo que forman dos vectores. Haciendo el producto escalar de las componentes y dividiéndolo entre el módulo. Recordamos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, más la componente Z al cuadrado. ¿Vale? Entonces, un problema que te pueden poner. Calcula el ángulo que forman. Uno, tres, cinco. Este va a ser el vector U. Y el vector V. Dos, cuatro, uno. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues para calcular el ángulo que forman, pongo que el coseno del ángulo es el producto escalar, que sería uno por dos, más tres por cuatro, más cinco por uno, partido el módulo del primero, que sería uno al cuadrado, más tres al cuadrado, más cinco al cuadrado, por el módulo del segundo, que es dos al cuadrado, más cuatro al cuadrado, más uno al cuadrado. Esto da 19 partido raíz de 35 por raíz de 21. A ver lo que da esto. 19 partido raíz de 35. Por raíz de 21 es 0,7. ¡Uf! Lo he clavado. Entonces el ángulo sería el arco coseno de 0,7, te colo la calculadora, shift coseno ans. Y da 45,5 grados. ¿Cómo? Sí. Shift coseno. Sí, en D. Lo ponen R, lo ponen radiano. Fácil, ¿no? Sí, ¿no? ¿De dónde sale la… Gracias.